Estos días se celebra en Valencia la semana de la movilidad. En ella encontrarás diversas actividades como el día sin coches y el día de la bici, en los cuales puedes ensayar otras formas de moverte por la ciudad. Las ciudades tienen como reto futuro amoldar el uso de sus calles a su capacidad medioambiental. Estas han sido diseñadas para personas y solo en los últimos 50 años se ha introducido el vehículo en ellas. Los arquitectos estamos formados y somos especialistas en el diseño de las ciudades, también en el diseño urbano de los espacios públicos y en las calles. Pero este diseño es evaluado constantemente por los usuarios. Nosotros nos esforzamos, pero con la opinión y el uso que dan los ciudadanos podemos evaluar nuestros propios diseños y la ciudad, gracias a la contribución e ideas del público y vecinos, puede mejorarse sustancialmente. Tienes varias alternativas para acudir a tu centro de formación o lugar de trabajo. Puedes escoger la que más te interese. Puedes ir en patines, puedes ir en bicicleta, puedes ir caminando, paseando, hablando con un compañero y evaluar si las calles están diseñadas para tal modo de transporte. Recuerda, el día sin coches el transporte público es gratuito. Puedes establecer rutas que no conocías. Además, caminar en la ciudad es una forma de hacer un ejercicio moderado cotidiano. Por lo tanto, mejora la salud de las personas. Hay un reto para todos, que es disminuir las emisiones de CO2, bajar el nivel de ruido en nuestras calles y hacer de ella su lugar más agradable. Pero para ello tienes que colaborar. El día sin coches es una ocasión perfecta para probar tu movilidad cotidiana. ¿Eres capaz de cambiarla? ¿Puedes luchar contra la comodidad de todos los días? Si es así, podrás contribuir a mejorar el medioambiente urbano. ¡Anímate!